Este es el altar donde se frecuenta poner el velón y las peticiones al misterios, al arcángel, como le llaman muchas personas, al ángel que muchas personas lo tienen porque puso el diablo debajo de los pies. Aquí está el altar donde la persona viene y hacen sus peticiones al arcángel San Miguel. Así que estamos transmitiendo directamente en vivo desde la iglesia del arcángel San Miguel en República Dominicana. Pueden ustedes ver la gran cantidad de ofrendas y de velones que le pone la persona pidiéndole su petición al arcángel San Miguel. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. En vivo desde la iglesia estamos haciendo la transmisión.